Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Si mi vida siempre ha sido negra No lo digo con la mala suerte Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir Ni la dinero de amor, ni la dinero de amor Ni la dinero de amor, siendo una felicidad No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir No te quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después te morir Tú me quieres de allá, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, Santa, aunque me cueste morir